Poco después que el gobierno ordenó la expulsión de Townley a los Estados Unidos, recibí una carta de su mujer, doña Mariana Callejas, que por su contenido y la gravedad que él encierra, voy a transcribirla, además de algunas copias que voy a dejar en algunas manos seguras con la intención que se publiquen si llegara el caso que yo estuviera imposibilitado de hacer. Esta carta me hizo meditar mucho sobre una serie de antecedentes que de segunda o tercera mano me llegaba sobre las actuaciones de la Dina en el pasado y en el presente. Al leer la carta de esta mujer, uno comienza a dar caos, incluso a poner en duda tanta iniquidad, tanta violencia, tanta maldad en algunos casos. Siempre me he sentido liberado al pensar que prohibí directamente y expresamente en forma personal a gente de la DIFA desde el año 73 al fin o el 74 adelante, de participar en hechos de fuerza o de participar en hechos delictivos por intermedio del servicio de inteligencia. No sé si fui obedecido en su integridad. Siempre me estuve oponiendo a cualquier actitud de fuerza. Si es cierto y es efectivo que habría participado la Dina en la liquidación del general Prats, si son ellos los que participaron también con el ex ministro Leiton. Creo que la denuncia de Callejas merece ser investigada, ya que constituye un peligro evidente para mucha gente y que nos está demostrando de los medios y de la amoralidad que reina en esos servicios de policía política de Pinochet.